¡Vamos! ¿Vamos a Norte? ¡Guenta! ¿Cómo se fue a Norte? ¿La Norte va a Norte? ¿A Norte? No nos da bautla. No nos da bautla. No nos da bautla. No nos da bautla. Vamos a tomar un ice cream. ¿Papapun? ¿Y es? ¿Dije una ice cream? Matanabo na tu No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no, no